Hola, bienvenidos al canal y bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión vamos a hablar del drama Star Up que se estrenó este día sábado. Más precisamente vamos a hablar del capítulo número 11. En el capítulo número 11 vemos que el señor Han después de ser amenazado por Jung San, que supuestamente debe haber matado a su hermano, este le pregunta a su asistente si sabe algo a lo que la asistente de él le dice que fue un hombre que tuvo una demostración en el año 2011. Y vemos que el señor Han era jurado y fue algo duro con el hermano de Jung San. Pero este no sabía que el hermano de Jung San se había suicidado ni nada porque el señor Han después de eso se fue 5 años a los Estados Unidos. Después vemos que Dalmi está con inseguridades y miedos por la presentación, también porque habló con Do San, quien le dijo que olvide todo de él, cosa que este le dijo para empezar de cero, ya que debe estar confundida entre él y el señor Han. En la demostración vemos que también está Inhae, quien le va bien, y cuando le toca a Dalmi el jurado de vuelta hace comparaciones entre los dos equipos y vemos que cuando están fijándose qué producto de los dos equipos reconoce mejor las imágenes, vemos que el equipo de Dalmi gana la demostración, mientras el señor Han los está viendo alejados desde una pantalla, ya que no fue porque a pesar de ser el tutor del equipo, metió la excusa de que tenía un problema personal. También lo vemos al señor Han bastante arrepentido, porque se acuerda de todas las veces que le dijo al equipo de San San Tech, que no iban a triunfar, que no iban a llegar a nada, y ahora se siente muy mal. Al otro día Dalmi busca al señor Han en su oficina, pero como no está su asistente le dice a Dalmi que el señor Han se tomó el día por enfermedad por primera vez, así que ella lo llama para ver si él está bien, y este le dice que sí, que se siente bien, también la felicita por ganar, aunque ella le dice que gracias a él y sus críticas ganaron, cosa que conmueve al señor Han ya que se sentía mal. Y al rato vimos que le llevó un mensaje al señor Han diciéndole que lo escuchó enfermo Dalmi y le dejó comida ahí en la puerta para que se reponga. Cuando el señor Han sale y vemos que ahí sale afuera de su cuarto, vemos que tiene la comida que le dejó Dalmi y ya se fue. Después vemos que Dalmi y su equipo están revisando la propuesta de Alex para adquirir San San Tech. Vemos que le van a dar mucho dinero, cosa que ellos todavía no aceptan la oferta, pero que ya ellos están haciendo como que no van a aceptar tan rápido, pero obviamente la van a aceptar porque quedan muy contentos. Y la vemos a Alex con una actitud bastante sospechosa. También vemos que Dozan está triste ya que para trabajar con Alex el nombre de su empresa va a desaparecer, así que la lleva Dalmi para que conozca su antiga oficina y justo se encuentra con los demás que también fueron a ver la oficina por última vez. Ahí vemos que Dalmi les cuenta una idea que tiene para otro proyecto y ellos aceptan invertir el dinero que Alex les dará en ese nuevo proyecto y quedan muy entusiasmados. Algo con el tema de un auto, de reconocimiento, para que el auto sea automático, cosa que es otra cosa distinta a lo que estaban haciendo y que al parecer es viable porque están muy contentos todos. El capítulo termina con Dozan y Dalmi firmando el contrato con Alex y con el señor Han que se enteró de esto y quiso detenernos pero yo a Dozan y el resto no lo dejaron. Pero el señor Han vemos que le dice que el contrato que ellos están por firmar no es para adquirir la empresa, sino el servicio de los ingenieros. Y ahí termina el capítulo número 11 del drama Star Up. Este capítulo me gustó mucho porque se vio bastante avance en la relación de Dalmi y Dozan. Obviamente yo quiero que se quede con el señor Han, pero yo ya creo que se va a quedar con Dozan. Y no me cae mal Dozan. Yo sé que hay un team Dozan, un team señor Han. Hay team señor Han, pero bueno, no me cae mal Dozan tampoco. Son diferentes historias yo creo. Pero bueno, el capítulo me gustó mucho. No me gustó mucho la actitud de Jong San con el señor Han. Está bien él sigue herido porque cree que mató al hermano o que por culpa de él se mató al hermano. Pero bueno, ahora por culpa de eso ya firmaron un contrato que le va a hacer muy mal al equipo más que nada. Así que bueno, me pueden dejar abajo en los comentarios qué opinan del capítulo número 11 de esta semana. Y nos vemos en la próxima en más Nick Play. Chao. 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 ¡Gracias!